A las tiranías, presidente, les fascinan los símbolos como mecanismo de comunicación para imponer sus perversiones. Así como Hitler llenaba las plazas con sus estatuas, igualmente lo hacía Mussolini, Fidel Castro, Chávez y todos los criminales narcisistas de los regímenes fascistas, nazis y comunistas, hermanos siameses abominables. En eso consiste lo que está haciendo actualmente el ministro, no de la cultura, llamémoslo el ministro de la incultura. Ese ministro de la incultura, Juan David Correa, que detesta la lengua castellana, que no quiso hacer reconocimiento de la hispanidad porque aboca por la inexistente deuda ancestral, ahora quiere legalizar el tradefecio construido por la primera línea terrorista. Háganlo, porque igualmente vamos a usar los mecanismos de ley para tumbarlo. Háganlo. Sinvergüencería la de este gobierno tratando de imponer su barbarie, de legitimar la violencia que vivimos los caleños y los caucanos. Nunca borraremos de la memoria la muerte del patrullero Rincón. Nunca borraremos de la memoria la muerte del intendente Bríñez. Nunca borraremos de la memoria de la infamia. la muerte del intendente del GOES, José Luis Rodríguez. Nunca olvidaremos el secuestro de la ciudad de Cali. Jamás en la memoria de este país, por más que lo intente maquillar la izquierda, borraremos la realidad de lo que vivimos en el suroccidente colombiano. Gracias, presidente. Cabán anunció duras acciones contra el gobierno Petro por monumento en Cali. No podemos permitir la apología al terrorismo. La senadora del Centro Democrático reafirmó que usará los mecanismos de ley para evitar que la escultura herejida en Puerto Rellena, en la capital valle cubana, sea declarada bien de interés cultural del estado, por parte del ministro Juan David Correa. Con unas duras declaraciones en la plenaria del Senado de la República, María Fernanda Cabán, congresista y precandidata por el Centro Democrático a la presidencia, arremetió en la jornada del lunes 28 de octubre contra el ministro de Cultura Juan David Correa, por la iniciativa con la que se pretende declarar como bien de interés cultural de la nación, el monumento ubicado en el sector de Puerto Rellena, en Cali, Valle del Cauca y construido por manifestantes durante el paro nacional de 2021. Cabán, que ya se había pronunciado contra la intención del Ejecutivo, reafirmó sus críticas luego del acto que se llevó a cabo en esta zona el domingo 27 de octubre, y en el que líderes comunales se entregaron a Correa, en representación del gobierno, un documento preliminar, en el que consta, según advirtió la dependencia estatal, la valoración histórica y simbólica que los habitantes de la zona hacen de la estructura, que se dirigió en el denominado estallido social. A las tiranías, presidente les fascina los símbolos como mecanismo de comunicación para imponer sus perversiones. Así como Hitler llenaba la plaza con sus estatuas, igualmente locía Mussolini, Fidel Castro, Chávez y todos los criminales narcisistas de los regímenes fascistas, nazis y comunistas, hermanos siameses abominables, afirmó Camargue durante la plenaria del Senado, en la que sostuvo que demandará los actos administrativos que se emitan en este sentido. Los mismos que pretenden convertir en la EPS de Puerto Rellena en bien de interés cultural. Los colombianos no podemos permitir la apología al terrorismo urbano que se tomó Cali en 2021. Destacó la congresista que durante la sesión lanzó duras pullas contra Correa y demás funcionarios del Estado que están impulsando una idea que, desde su análisis, divide a los ciudadanos, entre quienes quieren depender el monumento y los que buscan su demolición. Duras críticas de María Fernanda Cabal al ministro de Cultura De acuerdo con la senadora que quiere convertirse en la sucesora de Petro de cada periodo 2026-2030, lo que está haciendo actualmente Correa lo hace merecedor del rótulo del ministro de la incultura. Además de recordarle lo que para ella sería rechazo a la lengua castellana, pues señaló que no quiso hacer reconocimiento de la hispanidad, porque aboca por la inexistente deuda ancestral, mientras buscaría hacerle un homenaje a colectivos que le hicieron daño a la ciudad. Ahora quiere legalizar el AEPC o construido por la primera línea terrorista. Hágalo, porque igualmente vamos a usar los mecanismos de ley para tumbarlo. Hágalo. Sin vergüenza sería la de este gobierno tratando de imponer su barbarie, de legitimar la violencia que vivimos los caleños y los vallecaucanos. Reto, la senadora Vallecaucana, de 60 años, que no ocultó su indignación ante las iniciativas que, destacó, buscan reivindicar la lucha de grupos armados como la primera línea. Por último, recordó la muerte de algunos de los oficiales durante el llamado paro, entre ellos la del patrullero Carlos Rincón, en el Paseo del Comercio. La del intendente Juan Sebastián Bríñez, en la zona de Calixto, y la del intendente del Grupo de Operaciones Especiales Góes, José Luis Rodríguez. Nunca borraremos de la memoria de la infamia. Nunca olvidaremos el secuestro en la ciudad de Cali, recalcó Caval en su intervención que generó controversia en las redes sociales. Jamás en la memoria de este país, por más que lo intente maquillar la izquierda, borraremos la realidad de lo que vivimos en el sureccidente colombiano, puntualizó Caval, con lo que reiteró que está dispuesta a que hubieran las instancias necesarias para interponerse en la decisión del gobierno Petro de proteger este monumento con esta figura jurídica de reconocimiento y protección del patrimonio histórico. ¡Gracias!